de la mañana. ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarlos a esta hora de la mañana, ya estamos preparados con la información del pronóstico del tiempo. Observamos la imagen de satélite que nos muestra condiciones de nubosidad hacia gran parte del Golfo de México, numerosas áreas de precipitación en el oriente, en el sureste del país, incluso se ha registrado lluvia moderada, al menos en algunos puntos del sur de Veracruz, en el área de Oaxaca, también en algunos puntos del área de Chiapas, de Tabasco, sobre todo hay que destacar que estas condiciones de nubosidad van a persistir al menos en algunos puntos durante esta jornada. Podemos observar ese frente frío, el número veinticuatro continúa avanzando a través de el área de Centroamérica, generando condiciones de nubosidad y de lluvia durante las últimas horas. Inestabilidad afecta hacia el Golfo de México, asociado a un sistema de baja presión en la altura, que en días anteriores estuvo avanzando a través del norte y del noreste del país, en días anteriores también estuvo generando bajas temperaturas al interactuar con el aire ártico que impulsaba a este sistema frontal, al menos en el noreste del país estuvo generando bajos valores, por supuesto, condiciones de lluvia congelada o bien agua nieve, sobre todo en partes altas de Coahuila y de Nuevo León, pero son condiciones que podemos observar, han ido desapareciendo de manera significativa. En el noreste del país durante esta mañana se reportan bajas temperaturas, hay que tomarlo en cuenta si usted apenas va a salir de casa, abrigarse bien, sobre todo los niños y los adultos mayores. También hay que destacar que se registran numerosas áreas de niebla o de neblina, condiciones que van a ir desapareciendo durante las próximas horas, al menos ya durante la tarde esperamos un cielo soleado. Cinco con veintiuno en la Ciudad de México, cielo medio nublado, parcialmente soleado, algo de bruma presente en el ambiente, soleado para jueves, viernes y sábado, temperaturas máximas que van a estar alcanzando hasta los veintiuno o veintidós grados. Seis con veintiuno en la Sultana del Norte, les comentaba, temperaturas frías durante esta mañana, ya por la tarde los termómetros se recuperan de manera significativa. Durante esta mañana también se observan numerosos bancos de nubosidad muy baja que han estado provocando niebla o neblina, hay que tomarlo en cuenta, sobre todo al conducir extrema precaución. Ya por la tarde esperamos un cielo soleado, con esto los valores se recuperan, mientras que para el día de mañana once con veintiuno los valores trece con veinticinco para el viernes, catorce con veintiuno para este próximo sábado. En la Perla Tapatía, ocho a la mínima, veintitrés alcanzando en el transcurso de la jornada, cielo soleado, escasa nubosidad para jueves, viernes y sábado, igual condiciones de cielo completamente soleado con temperaturas muy estables en el centro del país, bancos de nubosidad afectan el día de hoy, al menos en Querétaro, en el área de Oaxaca, con un cielo nublado variable, podemos observar, medio nublado en el área de Tlaxcala, cinco con diecisiete los valores, siete con veinticuatro en el área de Morelia, veinticinco será el valor máximo alcanzado en el área de Cuernavaca ya durante la tarde, soleado en Huatulco, en Acapulco, en el área de Ixtapa, medio nublado para el área de Manzanillo, obviamente para las costas o para las playas del sur, temperaturas sumamente cálidas, es lo que esperamos el día de hoy, valores que van a estar sobrepasando los treinta y dos grados, cinco con veintitrés en el área de León, temperaturas frías durante esta mañana, ya por la tarde se escasa nubosidad para el área de Puebla, igual temperaturas frías durante esta mañana, valores cerca de dos o de tres grados, por la tarde vamos a estar alcanzando hasta los veinte o los veintiuno condiciones y temperaturas similares durante los próximos días, y hablando de temperaturas frías, sin duda alguna hay que hacer hincapié en el área de Toluca, donde los valores se reportan gélidos, cerca de los cero grados, al menos durante esta mañana, por la tarde, los termómetros van a estar alcanzando alrededor de los dieciocho o diecinueve, cielo medio nublado, parcialmente soleado, escasa nubosidad ya para el día de mañana, sus bancos de nubosidad, tienden a desaparecer de manera significativa, pero las temperaturas se van a mantener estables, frías durante la mañana, igual fresco o templado el ambiente en el transcurso de las tardes, seis con veinte en el área de Pachuca, cielo soleado, el día de mañana siete con veintiuno, condiciones y temperaturas similares para este próximo viernes, la información hasta el momento, me dio gusto saludar los que tengan un excelente miércoles, mitad de semana, quédese bien informado aquí en Milenio Televisión.